Todas son de Equestria Girls No sé que hacer. Era muy importante para mí Si necesitas ayuda, solo dilo ¿Me ayudarían? La verdad es que traje herramientas ¿Hallaron algo? No, hasta... ¡Esperen! ¡Detecté algo! ¿Podrá ser? ¡Cerca! Pero no tanto. ¡Deténgan la carreta! ¡El mío está sonando! Pues esto sin duda sí es... una falsa alarma. Bueno, no se preocupen. Tenemos bastante tiempo. ¡Esto es increíble! Recorrimos toda la playa. Y no había nada. ¡Nada! Perdón por hacerlas perder todo el día. ¿Es una broma? Ni siquiera hemos recorrido media playa. ¿Quién sabe qué más encontraremos? ¡Es esta cosa! ¡La arena está llena de misterios! Pero el sol se está ocultando. Creo que es una causa perdida. ¡No te muevas! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¿Qué te parece esta eficacia? Ese no es. ¿O sí? Ese no es. Pero les agradezco a las dos. Pasé un día maravilloso de todas formas. Voy a buscar por última vez. ¡Lo encontré! ¡Ajá! ¡Gracias!